qué tal amigos amigas en historias impactantes su amigo calaquín calaquinero trayéndoles las imágenes informándoles también amigos de que la ciudad de méxico se reportó un sismo con una magnitud de 5.2 grados amigos un sismo fantasma un sismo del cual no sonaron las alertas sísmicas no sonó nada amigos amigas solamente las personas que lo sintieron son los que pudieron documentar estas imágenes vamos a checar vamos a monitorear qué pasó qué ocurrió amigos muy leve fue un sismo con una magnitud de 5.2 grados aquí en el recorrido no se reportan daños no se reportan algún tipo de daño infraestructural tras este movimiento telúrico amigos un movimiento extraño un movimiento que porque amigos porque no se activaron las alertas sísmicas esto hubiera puesto en peligro la vida de muchos ciudadanos la vida de todos los capitalinos vemos todas las imágenes ustedes amigos su opinión es muy importante comenten dejen algunos comentarios ustedes sintieron el temblor les sonó la alerta sísmica a ustedes porque nadie nadie le escuchó un sismo fantasma este sismo se originó en el estado de guerrero pero nadie sabe por qué comenten comparten bye bye